buenas buenas vamos a enseñarte hoy cómo realizar una actualización de software en un proyector como éste así que no te retires para una actualización de un software de un proyector hay dos opciones y siempre están en el mismo lugar la configuración usted en la configuración una vez que lo tiene en español o en inglés o en el idioma que usted lo tenga el proyector y usted se va a buscar a configuración configuración general o otras configuraciones o configuración de solo ok y allí usted puede cambiar el lenguaje y puede hacer las actualizaciones del software ok y las actualizaciones de algún otras actualizaciones que son importantes entonces éste tiene que hacer usted que debe hacer usted es súper sencillo en este caso cuando usted la tiene acá que la pueda actualizar verdad vía online le va a dar a usted ok en este caso ya está actualizada así que no me deja hacerlo luego multi screen gray quiere decir que tiene una actualización pendiente vamos a ver y vamos a darle tuqui confirmar ya esa es la última la última versión así que no es necesario actualizarla y en otros la actualización es por medio de un pendrive usted va a descargar en internet la actualización en el pendrive evidentemente guiándose por lo que le diga el proyector y una vez que usted ya tiene esa actualización con lo que el pendrive dentro del proyector no meten en el proyector y ahí le va a dar la actualización es bastante sencillo pero si tiene que actualizarlo porque las actualizaciones le permiten disfrutar de modo mejor la proyección de cualquier tipo de proyector sea wifi o no sea wifi espero que les haya gustado el vídeo dale like suscríbete muchísimas gracias